¿Qué onda Koki Dreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Delivered from the Pain. Estamos en el capítulo número 13, creo, no sé. En el episodio pasado, pues, simplemente salvamos a Katherine de un ataque zombie que tuvo en su refugio, todo por culpa de una tal Moira, que bueno, no es que ella sea la culpable, pero estoy casi segura de que sí fue ella porque vino a decirnos que la matáramos. Yo no tengo motivos para matarla, así que pues no le hice caso y como que esta le liberó a los zombies en su refugio, también por ahí vimos que el gran hermano asesinó a Miller, el gordito este comerciante de la comida y anduve luteando y explorando algunas zonas y me encontré con la casa del gran hermano. Ahora sí vamos a ir a visitarlos, a ir a visitarlo, está acá en la parte de arriba, de hecho está hasta acá. Mira, de hecho encontré varias cosas, encontré la estación de policía Tim Jones, que supongo yo que a lo mejor y no sé, por mi intuición me dice que a lo mejor ahí está Katherine, como ella estaba en la estación de policía anteriormente, pues quizás ahí tenga su refugio. Tenemos la estación de la guardia costera, que no la he luteado aún, y lo que sería la calle comercial de Caterbury tampoco la he luteado aún. En el sanatorio Wilfred encontré en uno de los pisos como un tipo gas, digamos es como una habitación con mucho gas en color verde. No sé si arriesgarme a entrar o no, porque no tengo ninguna máscara. Encontramos una máscara de enfermera, la cual creo que podemos fabricar o modificar para hacer una máscara antigas, entonces pues supongo yo que hay que desbloquear el esquema para construirla. Vamos a visitar al gran hermano para ver qué es lo que podemos hacer, para reclamarle principalmente yo creo que lo de Miller, y para alertarle sobre la otra mujer que quiere matar a Kate. Me hace falta conseguir algo de madera porque ya no tengo para el refugio, los pinches zombies lo destruyen bastante. Mira la casa de gran hermano, me recuerda a la mía. Uy, qué vehículo, pero ¿por qué el de él sí se ve bien y el mío no? Mira, ahí está la Moira y el de las drogas, pero no veo a gran hermano. Creo que estos dos van a querer matar a Katherine, no sé por qué. Mira acá está gran hermano. Vamos hacia acá primero con estos, a ver qué es lo que podemos hacer. No te diste cuenta, gran hermano es un hombre extremadamente peligroso. ¿Y qué? He cooperado con él antes, puedo hacerlo de nuevo. Antes solía tener poder, ahora solo eres una mujer normal. ¿Eh? Camina por todos lados con su pistola, no le tienes miedo, pero sería difícil sobrevivir sin él. Jeje, nos has estado escuchando un tiempo, ¿qué crees? Debes saber que gran hermano es un hombre muy peligroso. No te digo que lo abandones, pero ¿qué? Dilo. Pero no es prudente apostar todo lo que tienes en él. Cierto, gran hermano y tú han negociado mucho en el pasado. ¿Qué sabes tú? No te pongas nerviosa, ya nada importa, ¿verdad? Sin embargo, ¿crees que gran hermano se vengaría de lo que le hiciste en el pasado al convertirse en su... ¡Oh! A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Se vengaría de lo que le hiciste? ¡Ah! Creo que están hablando de Katherine. ¡No! ¿Qué harás cuando se canse de ti? O no sé, basta, yo no, no, necesito estar sola un tiempo. Ok, esta mujer creo que quiere a gran hermano, por eso también inclusive está celosa de Katherine. Es lo que me... bueno, es lo que entendí, o no sé si me estoy equivocando. La neta no estoy entendiendo bien la historia. Parece que sabes mucho sobre la previa relación entre Moira y gran hermano. Bueno, se sospechaba, se sospechaba. Más o menos quizás un día podamos hablar. Debo vigilar a esa mujer loca. Sería malo si algo le fuera a pasar. No quiero ser acechado por un hombre violento. Ok, bueno, ve, vigílala. Que no haga cosas estúpidas, por favor. Porque se ve que es bien maldita. Look no es simple. Acá no tenemos nada. Ay, pues tu casa no está tan buena, eh, gran hermano. Lo malo que... bueno, lo bueno que tienes es que tu refrigerador aquí. Y tu computador acá. Vamos a hacer un gameplay. Ey, bienvenidos, ¿qué onda? No, ok, no. Creo que gran hermano es streamer por la noche, no sé. Vamos acá con gran hermano. Ah, no, este es este tipo, el hermano de gran hermano. Parece que te has asentado por aquí. Este es el lugar de mi hermano. Es natural que esté aquí. Solo quiero confirmar para venir aquí la próxima vez que necesite negociar contigo. Ni menciones hacer negocios. Me pone furioso. Mi hermano le ha dado todos sus materiales a esa mujer, incluyendo sus armas. Parece que no confía en mí para nada. ¿Es realmente mi hermano mayor? Tan solo tengo unas dagas y cuchillas. Ven a visitarme de nuevo si te interesan. Por supuesto, no pienses mucho al respecto. Tu hermano tiene sus razones. Vete, no lo defiendas. Ok, créeme, mi hermano no te perdonará si te atreves a lastimarme. Vamos a ver qué nos puede negociar. Según yo todavía tienen las armas, ¿no? Uy, mira, tiene esto todavía. Espina venenosa. Esta es una arma nueva. Y por esto, bueno, no me traje nada para negociar. Tengo pomadas y esas cosas para poder negociar. Pero bueno, en fin. Voy entonces a ir al sanatorio donde está el Dr. Duke para decirle sobre Miller. No quiero ocultárselo, sinceramente. Sí, creo que aquí es donde está el Dr. Duke. Sí, efectivamente. De hecho, está medio extraño porque, mira. Acá tenemos algunos zombies, pero están encerrados. Tienen esas como tiras eléctricas, no sé qué sean. Pero están ahí encerraditos. No nos pueden hacer daño. A menos de que se vuelva a tener que explotar algún generador o algo así. Aquí tenemos algo que creo que me dejé. Mira, cosas que no luteé al 100%. Y la habitación con gas se encuentra en el tercer piso. No la he luteado aún. Está totalmente completa porque no he podido entrar. Me falta fabricar la máscara de gas. Y vamos acá con el Dr. Duke. Vamos a ver qué nos dice. Te mudaste aquí. ¿Cómo te sientes? Si no tienes nada importante, por favor, déjame solo. Quiero concentrarme en mi investigación. Solo me preocupo por ti. Si quieres algo de medicinas, siéntete libre de tomarlas. De otra forma, deja de preocuparte por mí. Estoy ocupado con mi investigación. Si quieres materiales, lo siento. No tengo ese tipo de cosas. Está bien. Si sigues loco sobre tu investigación, al menos recuerda descansar un poco. Difícil. Gran hermano me está presionando. Pero no puedes seguir trabajando todo el día. Deberías comer algo. Tráeme unos fideos instantáneos si realmente te preocupas por mí. Lo haré. Óyeme, pues ni que fuera Uber Eats. ¿Qué puedo hacer por ti? No sé si al decirle la tercera opción le podamos decir algo sobre Miller. Honestamente, no bien. Cada vez que me acerco a la verdad, todo vuelve al principio. ¿A qué te refieres? Suena imposible. Cada vez que siento que puedo llegar a la verdad, me siento mareado. Y olvido todo lo que he estado investigando. ¿Cómo puedes olvidar eso? ¿No tienes un registro? Sí, pero lo leí y no pude encontrar ningún tipo de progreso. Entonces, ¿sientes que estuviste cerca de encontrar la verdad, pero no tienes evidencia para probarlo? Supongo. Deberías hacer que gran hermano... Quizás sea algo de presión en él porque está trabajando demasiado. ¿Estás dudando de mí? Creo que fue una mala respuesta, sinceramente. Solo te digo lo que pienso. Debes estar muy cansado. Trata de descansar. No puedo. Tengo que encontrar una solución lo antes posible. Tratemos de salir de aquí. Así es. El lugar de encuentro es muy ingenuo. Es muy ingenuo. No será tan fácil. Es muy realista que tu investigación llena de conjeturas. Ah, ok, ok. Ya le entendí. Conjeturas. Eres un ignorante. Déjame solo. Quiero continuar mis conjeturas. ¿Pero por qué te enojas, Doc? Estoy tratando de ver la verdad. A ver. Sigue negociando lo mismo. Exactamente lo mismo. Y... Y... Pero olvidé traerlos. Lo siento. Es una broma. No es graciosa. Ok. Bien. Tenemos que traerles unos feedos. Pero creo que yo ya me los comí. Creo que se encontraban aquí mismo en este edificio. Pero pues ya me los eché. Tenía hambre. Y pues... Están más cerca mis dientes. De manera fea. Uy. Tenemos más madera acá. Nice. Ahorita la madera me sirve mucho. Porque para empezar. Simplemente. Los pinches zombies. Me han hecho un montón de daño a mi casa. Y pues está feo. No me ves. No me ves. No me ves. Uy. Güey. Que sí me había visto. Pero que lo maté. Pensé que sí me iba a dar un golpe por ahí. Vamos a ver qué encontramos acá. A ver si encontramos algo chido. Me hace falta fabricar más armas. He estado leyendo por ahí sus comentarios. ¿Esto qué es? A ver. Si dejamos esto. ¿Qué es esto? Estofado podrido. Ok. No me interesa. Bueno. Aquí hay muchas cosas que me estoy dejando. Porque no tengo espacio ya. Lamentablemente. Mira. Aquí tenemos otro gabinete. Lootemos. Y analicemos qué show. Mira. Acá también no podemos llevarnos esto. Me estoy dejando muchas cosas. Pero igual eso tengo bastante. Este nomás llega hasta aquí. Está la entrada y se regresa. Entonces. Pues bueno. Vamos a esperarlo. A que dé la vuelta. Y ahí está. Correle. Pero no te atasques. No te atasques. Que se te... Ahí está. Nice. Perfecto. Vamos a ver acá. Tengo ganzúa. Va a ver si ya se gasta. Para liberar más espacio. Mira. Tenemos otro archivo de estos. Que yo creo que... Pues bueno. Vamos a cambiarlo por esta arma. Esta casi no la estamos usando mucho. Realmente. Ya saben. Yo dejo esto aquí. Ustedes lo pueden leer. Me voy a llevar nada más las plantas medicinales. Las armas esas ahí las voy a dejar de momento. Ya luego vendré yo por ellas. Por acá no... No... Hay paso. Tenemos que ir de la de izquierdo. Y casi en la entrada. Que hay otro... Otro zombie por allí. Vamos a matar este rápido. Ahí está. Se murió. Y... Acá. Ok. Vamos a ver qué hay acá. A ver si encontramos comida. Estoy buscando comida para el dock. No sé si... Llegué a encontrar algo. Pero si no. Pues no problema. Nos llevamos esto. Estoy consiguiendo mucha pólvora. Eso sí. Me hace falta crear munición para fusil. Y... Por acá creo que hay otro zombie. Creo. O ya no hay nada. Sí, por ahí hay otro zombie. Pero no sé dónde esté. Ah, lo veo. Está ahí abajo. Bueno. Igual ahorita eso no afecta mucho. Vamos a entrar acá de este lado. A ver qué encontramos. Y bueno. Efectivamente. Como me lo suponía. Aquí está Ángel. Y está... Esta... Espérate, espérate, espérate. Aquí sí me interesa llevarme la madera. Vamos a dejar. Yo creo que... Vamos a dejar las plantitas estas. Igual sí tengo bastantillas. Me voy a llevar toda la madera. Esa sí me interesa bastante. Nos la llevamos toda. Y de este lado. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos a Katherine. Y tenemos a Ángel. Ya me lo suponía yo. Era más o menos similar. Tenemos más munición. De pistola. Y acá tenemos a Ángel. ¿Qué nos tiene por decir? Mudarme a otra casa. Me da miedo. Pues mira. Yo no sé cómo se mudaron ustedes. ¿Cómo rayos le hicieron? Pero siempre están metidas donde hay muchos zombies. Así que no sé cómo le hacen. Vamos a ver. Ahí está otra. Nosotras hubiéramos muerto si no fuera por tu ayuda. No hubiéramos estado en problemas. Hubiera insistido en mudarme a ningún lado. Bueno. Me has ayudado mucho. No sé cómo recompensarte. Está bien. Todos te ayudarían en una situación como esa. No es normal. Puede que haya unos zombies alrededor de mi casa. Pero solo unos pocos. Nunca había visto a tantos zombies juntos. No creo que sea una simple coincidencia. El día luego de la asamblea. Moira vino a hablarme luego de su disputa contigo. Esa mujer loca. Espera. ¿Quieres decir que fue ella? Supongo. Te considero una amenaza. Y me pidió que me alejara de ti. ¿Qué? Supongo que es una maldita. Aunque estaría feliz y muriera. Por suerte estás aquí. De otra forma Ángel hubiera muerto sin saber por qué. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No tengo evidencia. Y si se lo dijera Gran Hermano, esa mujer loca definitivamente lo negaría. Gran Hermano es su novio. ¡Uuuh! No me dejaría ir si le hiciera algo a Moira. Mejor lo pienso dos veces. Es bueno que puedas mantenerte calmada. Me preocupaba que fueras a hacer algo tonto o impulsivo. Solo espero que esta sea la última vez que hace algo así contra mí. Espero que esto sea el final de todo. Ok. Pues mira. Ya nos dio más pistas Katherine. Ya sabemos que es show con Moira y el Gran Hermano. Ellos ahí por ahí se entienden. Son de huyan. Y pues bueno. Creo que de momento hasta aquí la vamos a ir dejando. No hay mucho por hacer ahora. Así que bueno. De momento hasta aquí la dejamos. Espero que les haya gustado el capítulo. No avanzamos mucho. Pero estamos ahí analizando parte de la historia. Y conociendo los personajes nuevos. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si fue a esta época pueden regalar un like. Si quieren seguir viendo mucho más contenido de Libre From The Pain. Pues compartan. Suscríbanse. Dejen su like. Su comentario. Y síguenme en las redes sociales. Así como en mi grupo de Discord. Por si quieren platicar de algo. O si quieren sugerir cosas. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchísimas gracias por ver. Bye.